La Secretaría de Salud Distrital dio a conocer el reporte de los casos de COVID-19 de la última semana registrados en Barranca Bermeja. Según la entidad de salud, desde el 14 al 20 de octubre no se reportaron personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad. Sin embargo, cuatro nuevos casos positivos reportados en tres mujeres y un hombre se dieron a conocer esta última semana, para completar un total de 54 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja. Las autoridades continúan haciendo el llamado a la comunidad para que completen sus esquemas de vacunación y mantengan el autocuidado para prevenir que aumenten significativamente los casos por esta enfermedad.